Está Guillermo Yabar frente al balón, feliz peluna y tranquilo, Yabar gol, el gol de Cobreloa. Cobreloa se fundó el 7 de enero de 1977, proveniente del equipo amateur Deportes Loa, el cual desapareció tras los 28 años de existencia en el fútbol amateur, para transformarse en Cobreloa. Durante casi todo un año la provincia de Loa, las ciudades de Calama y Chukicamata se movilizaron bajo el lema Ahora o Nunca, con la intención de ingresar al fútbol profesional. De este modo, el 7 de enero la Asociación Central de Fútbol aprobó su incorporación a la segunda división con 38 votos. El anuncio oficial de la fundación del club se realizó a las 20.45 minutos, mediante un informe radial, lo que desató la alegría de la gente.